¡Hola bellas! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un maquillaje un poquito diferente. Hoy voy a estar inspirándome en este filtro de Instagram de aquí. Quería hacer algo diferente, algo divertido y se me ha ocurrido por qué no recrear un filtro que usa muchísima gente en Instagram y es el filtro Stacy, donde te hace unas pestañotas exageradas, donde te pone los ojos más claros, donde te pone un moreno que parece que vengas del Caribe y unas pequitas súper monas. Entonces he pensado, voy a probar de hacer ese filtro en maquillaje. Y este es el resultado final, mirad qué bonito. A mí honestamente me ha encantado. Yo tengo una opinión un poquito de amor y odio con los filtros porque siento que no ayudan mucho a que nos podamos sentir seguras en nuestra propia piel. Creo que es ir un poquito atrás, pero honestamente creo que la tecnología y las aplicaciones van en esa dirección y no va a haber nada que lo pare porque honestamente en el fondo, aunque nos duela, nos gustan. Entonces, esto no tiene nada que ver con la opinión de poner filtros, de no poner filtros. Haz lo que te sientas bien, haz lo que te dé la gana. Esto es simplemente un video de maquillaje un poquito exagerado. Si quieres saber cómo conseguir este maquillaje, sigue mirando. Vamos a ver cómo sale esto. Bueno, vamos a seguir. Voy a coger un concealer para preparar el párpado. Este concealer es súper claro, pero bueno. Voy a estar usando la paleta de LA Girl Pro Artistry. Es la paleta que sortee hace unos días en mi canal. Me encanta porque es súper pigmentada. Si podéis ver el filtro, si os lo ponéis, la sombra que tengas en tu ojo es la sombra que se va a ver en el filtro. Por lo tanto, voy a hacer un look normal. Lo que se destaca en este filtro son las pequitas, la cara bronceada y el mega eyeliner o mega pestañotas. Entonces, las sombras las voy a hacer bastante neutrales para ponerla en el párpado, sobre todo en la parte de arriba. Ahora voy a utilizar este tono de aquí y lo voy a poner en el exterior. Así. Vais a poder ver que este look es exageramiento. El filtro es exagerado, así que vamos a exagerar todo un poquito más. Los ojos más rasgados, la piel más morena de lo normal. Ahí. Con esta sombra lo que estoy haciendo es creando un poquito de contour en el ojo, en el cóncavo. Ahí. Dando profundidad aquí. Y lo voy a traer hasta acá. Esto le va a dar profundidad a esta parte. Si tienes el tabique bastante ancho, ponerte sombra de un tono como tu piel. Acá, un poquito más oscuro, va a dar el efecto de que el tabique está más pegado. Ok. Voy a coger una brocha un poquito más tupida y voy a por el siguiente color, este marrón de aquí. Voy a oscurecer un poquito más esta parte. Esta paleta y este espejo van espectaculares porque son súper grandes. Vamos a crear ese efecto para que cuando pongamos las pestañas se vean muy, muy, muy rasgadas. Lo ponemos en la base del ojo y arrastramos hacia afuera. Como he dicho, podéis hacer el look que queráis porque este filtro no tiene ningún, ninguna sombra. Así que si no queréis hacer este maquillaje, podéis hacer el que sea. Este tiene más pigmentación, voy a ponerle un poquito más a este lado con una brocha más densa. Ahí. Ahora, en esta parte de aquí que no hemos puesto producto, lo que voy a hacer es coger una brocha de lengua de gato, una brocha plana y voy a coger un tono como este, cualquier color que tengáis que sea claro y lo vamos a poner en la parte interior del ojo con la brocha plana. Honestamente siento que quiero ponerle un poquito como de brillo, así que voy a coger esta paleta de Sigma y voy a utilizar este color Chamber, que es un color champán. Este de aquí es como un color champán y tiene brillo, entonces voy a utilizar ese porque quiero honestamente que tenga un poquito de oomph. Esto le va a dar dimensión, ahí está, obvio, mucho mejor que este, está como un poquito apagado. Y lo subo bastante porque queremos el ojo bastante dramático ahí. Ahora voy a coger esta brocha que es la Morphe 506 que es muy chiquitita, puntiaguda. Voy a utilizar el tono este marrón, estos dos, los dos que hemos utilizado hasta ahora. Y voy a traerlo hasta acá. Voy a coger un marrón muy oscuro. Este marrón de aquí, que es el más oscuro en los marrones con un poquito del negro y lo vamos a poner justo aquí, en esta área. Y vamos a empezar a crear el lugar donde estarán las pestañas. Como estamos pintando lo oscuro va a hacer que se vean mucho más tupidas y más cargadas como en el filtro. Y con una brocha vamos a darle un poquito más de intensidad. Ahí. Creo que voy a exagerar un poquito más estos ojos. Quiero darle un poquito más de oscuridad. Voy a coger esta brocha, la M506, esta, y voy a poner un poquito más de ese marrón. Quiero oscurecerlo un poco más. Voy a coger este marrón y este marrón. Voy a poner el mismo color champán que hemos cogido antes y aplico un poquito. Bueno, vamos a ponerme el primer porque una cosa sí tenemos que tener para hacer un make-up de filtro es tener la piel perfecta. Porque eso es lo que hacen los filtros. Entonces, vamos a poner primer para tapar los poros. Ya sabéis que este es mi favorito. Si no lo tenéis, lo tenéis que probar. Entonces, voy a estar usando la base de Fenty Beauty porque quiero un acabado súper moreno, como que me ha dado el sol. Y este tono, la verdad es que era de cuando estaba morena en verano. Así que es el que voy a usar. La voy a poner aquí en la mano y la voy a aplicar con un Beauty Blender, aunque normalmente me aplico mis bases con brocha, pero descubrí que esta base se aplica mejor con Beauty Blender. Entonces, vamos a usar una base que sea full coverage, que tape absolutamente todas las imperfecciones. Y como hemos puesto ese primer para minimizar los poros, pues realmente no se ve ningún poro exageradamente abierto o grande. Hacía tiempo no usaba esta base. Esta base me encanta porque es mate y dura todo el día. Es perfecta si vives en un clima cálido o si tienes la piel grasa. Me echo las cejas antes de la base, cosa que nunca hago. Y ahora siento que me las voy a tener que repasar un poco porque las estoy tapando, pero bueno. Con una capa tenemos una cobertura full. Para concealer voy a utilizar el de Jouer en el tono Toast. Es bastante más claro que el tono de mi piel y quiero que ilumine bastante. Entonces vamos a hacer esto aquí. Lo aplicamos aquí para que haga ya un poquito de contour en la nariz. Voy a coger una brocha un poquito más pequeñita para esta parte de aquí. Perfecto. Ya tenemos esta parte iluminada y mirad cómo se levantan los ojos al llevar el concealer hasta allá atrás. Voy a coger los polvos de Airspun para sellar y los voy a coger solos simplemente porque quiero que el highlighter se vea un poquito más exagerado y al usar un polvo translúcido más blanco le da mucha más luz a esta parte de aquí. Lo último que queremos es que se vea natural. Queremos que se vea bien, pero no se puede ver natural porque los filtros no son naturales. Entonces voy a coger el Beauty Blender y voy a poner un montón de producto aquí. Repilamos la nariz. Ahí, eso es como que la estamos pizcando y la estamos levantando. Vamos a dejar que se cocine todo y luego lo retiraremos. Para crear un pómulo más dramático, un contraste más dramático, vamos a crear una línea aquí de polvo. Ahí. Y aquí porque quiero iluminar, aunque no hemos puesto concealer, quiero iluminar un poquito esta parte. Ahora que somos una ensayimada de Mallorca, vamos a dejarlo un tiempito para que los productos... para que el producto se absorba, para que los polvos absorban. El bronce es muy importante en este filtro porque es parte del filtro te hace ver súper morena. Yo voy a utilizar el de Root Cosmetics. Este de aquí que es súper oscuro y además tiene partículas de brillo un poquito. Pero antes voy a sellar el resto de la cara con los polvos de NYX, hashtag sin filtro, hashtag no filter este. Y lo voy a poner en todo el área donde no hemos puesto el polvo. Porque lo que estamos haciendo es sellar todo, sellar toda la cara con polvos porque ya hemos terminado de usar productos crema. Voy a empezar con esta brocha pequeña para tener más precisión y luego pondré el bronzer con una más grande porque quiero, como he dicho, que la piel se vea muy morena. Voy a empezar por aquí. Creo que voy a coger una más grande porque siento que como es un color muy oscuro y esta brocha es tan pequeña, va a poner mucho, mucho, mucha cantidad. Y el mismo tono. Y vamos a ponerlo bastante cerrado en los mofletes. Así. Perfecto. Ahora vamos a retirar el exceso que tenemos aquí de polvo. Voy a coger esta brocha de Sigma, que es súper, súper fluffy. Y voy a hacer así. Ahora voy a coger el Physicians Formula Butter Bronze en el color Deep Bronzer porque el Root Cosmetics, este que he usado hasta ahora, es un poquito más rojizo y este es menos rojizo. Entonces voy a difuminar la intensidad de este aquí al lado, en los bordes y lo voy aplicando en toda la cara. Esto ya va cogiendo forma. Como he dicho, el bronze era el paso más exagerado que lo que íbamos a hacer hoy. Ok. Ahora vamos a... Ahora voy a coger la brocha pequeña de antes, el Butter Bronze y vamos a poner... Vamos a poner bronzer aquí en la nariz. Así. Y lo arrastramos como comunicándolo con esta parte de aquí. Algo que se destaca en este look son las pequitas. Así que vamos a tener que recrearlas porque yo no tengo pequitas. Y aparte, me imagino que si tienes y te has puesto este maquillaje, no se te van a ver. Vamos a por otra característica de este look y son las pequitas. Ok. Vamos a coger una sombra marrón, dependiendo de nuestro tono de la piel. Queremos usar una más oscura, una menos oscura. Y lo que voy a hacer es coger una brocha simplemente así angular y mojar la puntita. En el filtro lo tienen literalmente en toda la cara. Voy a empezar por la nariz y vamos a dar toquecitos en lugares random y vamos a ir creando. Vamos a hacerlo en toda la cara. En toda esta área de aquí. Y si coges dos tonos de marrón todavía es mejor porque son diferentes tipos de manchas. Entonces vamos a ir haciendo manchitas. Y puedes poner más o menos, como tú quieras. Cute. Bien bonito. Yo no sé. Yo no sé lo que estaba grabando. ¿Qué es lo que no estaba grabando? No lo voy a grabar por si acaso. Lo único que he hecho es ponerme blush. El blush de Anastasia Beverly Hills. Este de aquí. Con una brocha muy tupida y lo he puesto justo aquí y en la nariz. Y me voy a poner este pestañote de aquí muy exagerado porque queremos el efecto pestaña exagerada del filtro. Así que nunca uso estas pestañas pero hoy es una excusa perfecta. Por lo tanto vamos a hacer un eyeliner muy marcado porque presiento que estas pestañas van a quitar mucho protagonismo a las sombras. Vamos a ayudarlas y vamos a hacer un eyeliner con gel. Esto está más seco que la mojama, pero bueno. Ahí. Un eyeliner como Dios manda. No voy a ponerme nada en la línea de agua porque quiero que se vea el ojo súper grande. Sobre todo ahora que vamos a usar estas pestañas se nos va a hacer más chiquito el ojo. Guau. 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 Lo ideal es que fueran un poquito más arras... Lo ideal es que fueran más rasgadas. No sé. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué creéis? Sí, yo creo que estas son mejores. Sí, sí, porque estas son una loquera. Para los labios voy a hacer un labio bien contorneado. O sea, voy a utilizar el Strip Down de MAC para crear ese contour de labio y hacer los labios más gordos. Y voy a utilizar un labial bastante clarito para hacer ese highlight. Y creamos la forma. Yo tengo esto, yo tengo la V aquí y lo que estoy haciendo es borrármela un poquito. Tratando de hacer el labio más redondo. Podéis hacer lo que queráis. Yo estoy haciendo una forma diferente que normalmente no me maquillo porque estoy jugando. Cuando hacemos maquillaje así como experimental de cosas que no haríamos nunca, aprovecha y realmente haz cosas que no harías nunca porque a veces podrías descubrir técnicas que te quedan bien. Ok, ya se me están secando las pestañas. Vamos a seguir con las pestañas y terminaremos con los labios. Yes, mucho mejor. Vamos a dejar que se seque el pegamento y vamos a terminar con los labios. Voy a utilizar este labial de aquí. Es el Morphe Virgin. Me gusta porque es un nude, pero no es un nude... Es como un nude rosado. Lo ponemos aquí y difuminamos. Como todo en el maquillaje, tú puedes hacer lo que te quieras. Si no te gusta hacer este contour, no lo hagas. Pero mirad, la sombra ya se ve. Voy a poner un poquito de brillo en los labios. Voy a coger este gloss de Makeup Revolution. Y ahora sí que somos un filtro. Faltan las pestañas de abajo. Me voy a enfocar en las de abajo porque son muy marcadas también. Ahí. Las voy a poner solamente en la parte de afuera. Porque quiero que me abra el ojo. Así que solamente aquí. Tiramos spray. Y bueno, veías. Este es el resultado final. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? ¿Parecemos un filtro o no parecemos un filtro? Un poquito, ¿no? ¿Que hemos conseguido una recreación del filtro o no? Dejadme saber qué os parece. Honestamente, me ha encantado el salir de... De siempre hacer las cosas de la misma manera. Me ha gustado arriesgarme y qué mejor que teniendo la excusa de querer recrear un filtro. Me encantan las pequitas, cómo se ven. Ya sabéis que a mí me encanta ponerme el blush y el bronce aquí. Ya os he dicho que creo que es una tendencia que viene mucho ahora por los filtros precisamente. Entonces, nada. Me encanta haber podido exagerarlo y ver que se ve súper bien. En mi opinión, se ve súper bien. Obviamente el maquillaje son gustos. Puede que tú nunca te harías un maquillaje así. Yo no sé si saldría así, pero honestamente me ha encantado hacer la experiencia y pues para un show o para un video o para un photoshoot ya sabemos que tenemos que exagerar todo mucho más porque por las luces y la cámara y todo no se ve igual. Entonces, si quieres experimentar, prueba a hacer este maquillaje. Sal de tu zona de confort, exagera todo y a ver cómo te sientes, a ver cómo te queda. Dale like si te ha gustado este video y déjame saber si te gustaría que recreara otros filtros. Escríbeme en mi Instagram qué filtro te gustaría, si es que queréis que siga haciendo maquillajes así. Bueno, espero que hayáis aprendido algo sobre todo. Os mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!